Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres y fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México y guan yankuyotika texklawiliski ma chinoquik ompaskamitlanmalis mazani siuska timosentilika ma timorne nechikoka y guantoyol nepantla